Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia, sentir algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame, soñar un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia. Amor, quiero amor. Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia, sentir algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame, soñar un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia, soñar un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia. Amor, ritual sublime de los jocabuy, en la rueda de la cumbia, se despedía, de los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían, en la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia. Cumbia, en tu alma nació, la paz y el amor, con más agresión, que viva el amor. Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia, sentir algo misterioso. Voces que me griten, alguien que me llame, soñar un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia. Soñar, un sueño profundo, con amor de cumbia, ritual sublime de los jocabuy, en la rueda de la cumbia, se despedía, de los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían. En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia, cumbia, en tu alma nació, la paz y el amor, con más agresión, que viva el amor. Frente la vela, prende la vela, Chico Cervantes. Gracias. 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 Gracias.